No buena noticia, en lo que va de este mes de enero se redujo la cantidad de víctimas fatales en accidentes de tránsito. Las autoridades realizaron un balance de esta primera quincena del año 2011 en materia de seguridad vial y destacaron que el número de víctimas fatales en siniestros viales se redujo un 18% a nivel nacional. En tanto, la cantidad de siniestros viales bajó un 28,9% en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado. En tanto, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, desde la ciudad de Mar del Plata, explicó que del total de las víctimas fatales que circulaban en automóviles, el 66% no llevaba el cinturón de seguridad puesto y agregó que el 28% de las víctimas fatales en accidentes involucró a personas que circulaban en motos, de los cuales el 74% no llevaba casco. Reiteramos el dato en la primera quincena de este mes en materia de seguridad vial, el número de víctimas fatales en siniestros viales se redujo un 18% a nivel nacional.